Bienvenidos a todos, aquí Amilcar. Hoy vamos a jugar nuestro segundo draft de estos de Lord of the Rings. A ver cómo va. Tenemos fuerte. Podemos ganar muchas gemas. ¡Hostia! Esta carta la quiero. No es que me guste el verde especialmente en el formato, pero bueno, por intentarlo. Y sí, con esta carta puedes ganar tranquilamente. Primer pick. Irá súper bien en Historic. Estos elfos, incluso en formatos como Legacy o así, en eso que no se pueden contrarrestar los hechifos es súper relevante. A ver qué tenemos a la vuelta. Carta roja, es el Pony. Nos crea dos tokens de comida. Esa que picas, termina el turno, otra criatura que tu condona asigna con más damage. Igual a su resistencia. O sea, me puede pegar de cuatro. Pues es interesante. Si nos pasan el Pony podemos forfar una verde-blanca de estas. Ya os digo que no es mi estrategia favorita, pero si tenemos las cartas buenas, ¿por qué no? Me lastima que pasemos esto. Muy bueno en rojo. El fea este. Se crea humano. Bueno, confirmamos el pick. A ver, la verde-negra también es buena. ¿Esto qué hace? Cuando Lieutenant entra en el juego, amasa Sorco 1, tiene Death Touch. Esto es muy bueno, el anillo ese, pero no es para nuestra estrategia. En principio, a ver esto, siempre que hagas Scry, elige uno. Y gana más uno, más uno hasta final de turno. ¿Lo tienen que bloquear? ¿O no puede ser bloqueado por más de una criatura? Buah. No me gusta. Me gustan más las comunes que hay para la estrategia verde-a-full. No hay nada muy relevante. La mejor carta a lo mejor es esta y esta. Pero una es para nuestra estrategia, la otra no. Eso no me gusta. Esto es muy lento. Esto es bueno si queremos forfar la verde-a-full. ¿Nos vamos a verde-a-full o verde-negro? Yo prefiero verde-a-full. O cortar el verde, simplemente. Me voy a cortar el verde. Voy a probar esta carta. No es de las que me gustan más. Creo que el pick era la negra. Y estamos... Ah, tenía que haber picado la negra, a lo mejor. ¿Esto qué hace? Siempre que hace daño a un jugador, exilas una criatura que tú tengas y la devuelves. Esto puede ser muy bueno. Nos están pasando negro bueno, ¿eh? La verde-negra también es buena. Y hay infrecuentes buenas también en verde-negro. Y me gusta más que la verde-blanca. Pero es que tengo ganas de ser verde-a-full. Porque con esta carta tan agresiva... Este es muy bueno. Y esto depende de las otras cartas. Es mi gol. Bueno, el gollum. A ver... Es mejor carta la negra, pero es que algo... Mi intuición me dice que... Tengo ganas de... De ser agresivo, de jugar la verde-a-full. Tengo muchas ganas de jugar esa verde-a-full. Entonces me voy un poco para allí. A ver... Si nos equivocamos, porque no estamos viendo las cartas que dan Estraye, de élficas... Más uno, más dos... Nos están pasando... Nos cortan... Es como si tuviéramos de ser de negra-full, ¿no? Por lo menos están pasando. ¿Y esta qué hace? Cuando entras en juego, creas una comida... Y cuando lo hagas, pues... Más uno, más uno. Estoy inclinado por coger esto, porque el rollo del anillo siempre va bien. A ver, a esto. Esto puede ir bien. Este también puede ser muy bueno. Tengo que irme ya a la full o puedo... A lo mejor es mejor quedarme en verde. Pero es que esta carta... Sí, me voy un poco a la full. Verde-blanco. Hostia, teníamos que ser... Tenía que haber asegurado un color. No, todavía en la full nos pasan algunas cartas. Esto hace un montón de cosas. Gana First Strike al principio de tu turno. Si esa criatura está equipada, gana First Strike. Ambigilance. Pensaba que daban más habilidades. ¿Tenemos que picar esa carta? No. Rojo no hay nada especial. El negro, esto puede estar bien. Voy a picar esta carta. Y ya veremos lo que pasa. Este quería ver. Vale. Ese. Estamos forzando un poco, ¿eh? Pero es que tampoco veo que tengo que picar estas cartas. Podría ser verde-negro. Pues que tampoco he visto infrecuentes verdes-negras que yo me digas. Va. Vamos a hacer verde-negro. Voy a picar este. Y a ver si... Sí, sí, sí. Estos. Ahora eso... Tenemos las maneras para hacer el Scry, ¿vale? Y ahora lo otro... El negro estaba bien, ¿eh? Pero ya os digo, prefiero asegurar un color, que es el verde. Y en el... Y en el segundo pack, pues ya si abrimos una bomba rara de un color, pues irnos para allá. Voy a picar estos. A ver, ¿qué nos pasan aquí? Está full. Esta está bien. Esto... Estas cartas con ciclo a mí no me suelen gustar. Me gustaban. Pero es difícil porque a F te flodeas y has de tomar la decisión de hacer el ciclo en el turno uno, si no quieres romper tu curva de maná. Y a F es... Bueno, necesitas la tierra también, ¿no? O sea... Pierdes el turno haciendo eso. Creo que nos quedamos la carta full. Continuando forfando nuestra estrategia. Necesitamos el 3-2 ese que gana más uno más uno siempre que hagas Scry. Ese puede ser muy bueno. Esto... Amasas 3 y me leas. Esto... Le vuelves... Puede estar bien, ¿no? Es un regrove. El dibujo es precioso, ¿eh? Lo que más me gusta de esta ampliación... Bueno, es bastante el limitado mola, pero lo que me gusta es... El arte. El arte me mola bastante. ¿Esto qué hace? ¿Arrolla? ¡Oh! Nos han dado cualquier cosa. Mierda, no nos da tiempo a leer. Bueno, tampoco era el pick más importante del mundo, la verdad. A ver... Esto pones... Sí, esto es una especie de removal instantáneo, ¿no? Ah. Esto puede estar bien. Y de aquí... Esto me gusta. Para construido. Y esto también para construido. Es una manera de exiliar anillos de estos únicos. Todo el mundo está jugando últimamente. A ver, aquí tenemos aquí esto. Siempre que tú ataques, haces Scry 2. Puedes revelar una carta de tu biblioteca. Si es una criatura... Si es una criatura... La pones en juego atacando... Mmm... Bah... Es muy complicado y muy lento, tío. Bueno, has de construir alrededor de esa carta y... Y has de jugar muchas criaturas, además, para jugar eso. A ver a qué hay aquí... Esto... Esto es muy bueno. Nos vamos a negro. Siempre que tú gastes tu segundo de chifo cada turno, además... Este puede ser bueno. Nos quedamos en el juego, tío. Este era el pick, ¿eh? Aquí nos podíamos ir a... Es que tenemos la mitad de las cartas de pool. El negro hubiera sido bueno, pero tampoco para tirar cohetes, la verdad. Y no puedes estar mal, ¿no? Si juegas a Saruman el Blanco. A la persona más buena del mundo, ¿no? Saruman el Blanco. Uf, tía. Esto lo hará de la fiesta. Lo quiero para mi colección. Balrog. Hostia. Da igual, ya lo leeré otro día. Va, lo leo. Esta criatura le cuesta uno menos de castear. Por cada permanente que sacrificaste este turno. Prisa. Y si... No puede ser bloqueado. Efecto por criaturas legendarias. Cuando muere, destruye. Estar set artefacto o criatura. O sea, hace de todo. Se hace... Se hace de todo. ¿Había algo aquí? Esto para acelerarnos. Esto. Terce criatura más uno más uno. Esto es muy bueno también. Una copia iría bien en nuestra baraja. ¿Qué siento? Que nos tenemos que acelerar. Es que a veces no hay tiempo para... Ah. Mi intuición me dice que pique esta, ¿eh? Pero para bajar a Saruman creo que es mejor esto. Ah. Si lo voy a jugar así. Además me gusta mucho quedarme abierto a mí con los... Todos los hechifos estos de Xproof. Me cuesta mucho jugarlos correctamente. A ver, esto te crea comida. Si nos hubiéramos ido a blanco nos podemos ir a blanco todavía. Pero no hay por qué. Este está bien. A ver, más cuatro, más cuatro. Ah, si sacrificas comida. La mejor carta es esta, ¿eh? Blanco. Blanco. Hay cartas. Hay cartas. Esta puede estar bien también. Oh. Me voy a hacer una baraja más tirando para... Además esto nos fijé así. Todavía podemos picar a las bombas y hacernos como más controleros, más completos, ¿no? La típica baraja que me quería hacer, por cierto, de Scry. A ver, esto te roba un montón de cartas. Con eso no puedes estar mal, ¿no? Esto... Vale. Buscas tierra o comida. Esto también me encanta. Verda y escape. A ver, a todo el mundo preferiría esta carta, ¿no? Que el verdad y escape. Pues que a mí me encanta el verdad y escape. Bueno, voy a aplicar esta carta. Podemos jugar un splash algo. ¿A qué? Estas cartas me gustan, ¿eh? Pero esto de que no sea token. Esto de que devuelvas una criatura que no sea token es una putada. A ver, siempre que ataque. La criatura legendaria. Ah, esto va bien con el anillo. Y esta es la mejor carta de aquí. ¿A lo mejor me tenía que ir a negro? No. Bueno, voy a aplicar esa. Espera. ¿Qué nos robamos? El negro. Esta carta... Perdí una o dos partidas en el último draft por esta carta. Llegan muy tarde los tokens y girados. Esto es lo peor. Que entren girados. Esta carta es mejor, pero quiero un poco de punch. Un poco de alegría en la baraja. O sea, criaturas que se hagan grandes. Que podamos acelerar con los wuss. A finder estos. Sí. Creo que esa es la carta que queremos. A ver, ah... Esta es buena. Si hubiéramos jugado negro. Ah. Y esto es lo que tenemos que picar, ¿no? Vale, lo pico y... Aquí... No creo que sea relevante lo que cojamos. Ah, sí, mira. Una arañita, va. Esperemos no jugar esa carta. Esto... Esto podemos hacer splash, pero es... A algún color. A lo mejor para removal, porque es lo que le falta a la baraja. Esto nos ayuda... Voy a picar esto por si tenemos que... Hacer splash a alguna bomba. El truquito puede ir bien. Si somos tan agresivos, no tenemos removal. Esto... Se da mana. Pero no creo que lo necesite esta baraja. Esto es jugable. Pero no... Pero no... No tener que jugarlo. De momento, nuestra baraja... Puede ganar, porque... Porque, sobre todo, si curvas con los boosts estos, o con la rara que hemos robado, con el halfing ese... Pues, ahí puedes bajar pepinacos un turno antes que el rival, y si empiezas tú, eso puede ser... Pues, partida, ¿no? Pero no hace lo que tendría que hacer la baraja. Necesitamos comunes, y a lo mejor las tenemos que picar súper altas, o sea... A lo mejor tenemos que picarlas... Por encima de otras cartas muy buenas. A ver, si tenemos aquí la rara, no es de nuestros colores, pero podemos hacer splash. Siempre que la forja entra en el juego, devuelves un equipo de tu fermenterio al juego. Siempre que es tu turno, tú puedes activar equipo de... Ah, esto me la jugaron, sí, esto es para construido. Tenemos a otro Saruman, que a lo mejor es el Pi. Lo que no sé es cómo luego haremos... Esto puede ser también, bueno, en nuestra baraja. Porque te puedes ir a buscar el bosque. Esperemos que nos pase en el género usente este. Voy a picar Saruman, será una Turbo Saruman. Es título del... Esto, Navgul. Ahora me arrepiento un poco de no haberme ido a negro, ¿eh? Navgul. ¿Podemos picarlo? No hay nada más, ¿no? Yo quiero Navguls. ¿Y esto? Esto puede ser muy bueno. Esto puede ser muy bueno. Esto me encanta, tío. Pero Navgul es guapísimo, ¿eh? Oh, hablando de Navguls. Este hace Scrys, nos roba cartas. Tampoco estaría mal eso. ¿Y esto qué hace? Un más tres... O sea, le pones ahí todo. Estas cartas... Quiero que me hacen ganar bastantes partidas. Aquí eso, Navgul. Esta carta se reemplaza bastante fácilmente. ¡Pía, Navgul, tío! Navgul y ahora un removal negro. A ver... ¿Qué es esto? Da volar... Este truco me ha ido siempre súper bien. Este truco es Batman. Esta es la mejor carta. Podría intentarme ir a esto también. Una tricolor no estaría mal. O sea, bichos de coste 3... 7. Pero no son muy buenos. Pero claro, la base de mana sería rara, entonces. ¿Esto? Está bien esto, no lo sé. Bueno, me quedo el truco. Al final no tenemos ningún 3-2 de esos que me gustaba. Lamentablemente. Alguien se ha hecho verde a full por nuestro... Por nuestro lado. ¿Qué preferimos? ¿Exproof? O esto que no pinta nada. Es Exproof. Sí, puede estar bien. Tendremos que ser agresivos. Tendremos que intentar hacer doble spell para el Saruman. Bueno, tenemos a estos. Tenemos un subcombo, ¿no? Con este. Siempre que Scry... O sea, lo que haremos en lugar de poner a hacer un bicho enorme... Pues haremos a ese imbloqueable. Y no estará mal tampoco. Este si queremos rollo Scry. Este si queremos que se hinche un montón. ¿Cuántas cartas tenemos para que robe? Un verde escape. Sí, pero tenemos otras cartas. Esto se hace muy grande. Estoy inclinado por coger a esta, ¿eh? Eso si no te lo matan... Se hace muy grande. A ver a este. Pones un cotar más uno, más uno. En una criatura. ¿Qué control es de power? Cuatro medios. Esta criatura gana más uno, más uno. Esto. Necesitamos un fight spell. Algo que mate a un bicho. Hostia. Eso puede ir muy bien, sí. Este no creo que lo juegue. Pero aquí está. Robar más cartas es necesario. O reach. No me gustan los equipos en principio. Pero... Siempre puedes jugarlo. A ver a... Más dos, más dos. Voy a coger más dos, más dos. No creo que lo juegue. Al menos dos copias no, seguro. Y a lo mejor una tampoco. ¿Esto? O esto. Nos aconsejan esto. Pues vale, nos lo hemos quedado. Si nos lo aconsejan, por algo será, ¿no? Y bueno, esta será la garaja. ¿Debemos jugar el Nafkul? Es la pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que tenemos que jugarlo. A ver, sobran infinitas cartas. A ver, a ver. ¿Qué me quito? Esto. Esto se va. Shippings Bravery se va. Los cohetes se van. Esto se va. Counter puede ser bueno, pero a lo mejor no es necesario. Esto se va. Devuelves un bicho puede ser bueno. Fight spell obligatorio, ¿no? Pero ha de ser de cuatro más. A ver, puedes encontrar más uno, más uno sobre la criatura que tú controlas. Si es de poder cuatro superior. Entonces, esa criatura gana más uno, más uno. Ah, o sea, siempre luchas. Vale, vale, vale. Porque es que si no, si no luchas no me gusta. A ver. Eowin se va. Este es mejor no jugarlo. Prefiero robar cartas directamente. Esto también. El Nafkul de momento se queda. Esto se va. Este, ¡buah! No me apasiona esta carta. Vale, tenemos... La probaremos. Si hay espacio. Probar a saco. De momento voy a jugar uno. A lo mejor debería jugar dos, ¿eh? De momento voy a jugar uno. Y a ver cómo va. Esto comba con algo que tengamos. Con el Nafkul. Algo que entre en juego y nos dé algo. Es raro, ¿eh? Que no tengamos nada de ese tipo. Bueno. Es raro, pero es. Es un 3-3 volador y puede ser suficiente. Y a veces descubres combo. Oculto. Este me lo quito porque ya tengo los dos Arumans. Es una buena lógica, ¿no? Esto me lo dejo. Me lo dejo. Y me lo dejo. Los Knights estos pueden ser muy buenos. A ver. La pregunta será. Ya, es que a lo mejor quitarme el Nafkul. Lo bueno es que tienes que si me quito el Nafkul. Pues que normalmente me gusta splashear... Removal. Y así no tendré problemas nunca de mana. Me lo acabo quitando. Tierras. 16-17 podría jugar menos. Seguro que me flodea alguna partida. Al menos nuestros 1-1 hacen cosas, ¿no? También. ¿Dónde están? Sí, pero por 7 manás. Bueno, podemos llegar. O sea, no te digo que no lleguemos. Tenemos cartas para robar también. Segundo. Saruman puede ser brutal. Saruman, Saruman. ¿Era cuál me quito? A lo mejor uno de estos, ¿no? Creo que sea la manera de ir. Esto ya no lo necesitamos, ¿vale? ¿Y esto? ¿Dónde está? Ah, vale. Este sí. Me he quitado ya la araña, ¿vale? Creo que esta es la baraja. Bosques e islas. Yo creo que necesitamos un bosque más, ¿no? Más que no una isla más. Para hacer nuestro primer turno, el elfo. Ey, si bajamos un Saruman, no nos lo puede contrarrestar el rival. A lo mejor es relevante. Pues creo que esta es la baraja. Y... Espera cómo va. La mano porque tiene buena curva y tierras, que es importante. Estos dibujos preciosos. Estas islas increíbles. Nunca me había gastado tantas cremas en nada. Pero sí. Fue una cosa que vi las tierras estas y me encantan. Hay diversos sets. Bueno, había. Lástima que hay cartas que no te deja el juego craftearte. Me gustaría tener las tierras de espejismo. Es increíble, tío. Tierras de espejismo. Pero no hay posibilidad de obtenerlas, que yo sepa. A ver a contra qué jugamos. Ese es muy bueno. Si robamos tierra, pues será increíble esta partida, ¿no? ¿Cuál es el plan aquí? ¿Cuál es el plan? Yo estoy por hacer esto. ¿Nos descartaremos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Pinco? No. Perdemos el turno haciendo esto. Quiero esas dos cartas. Esta, ¿no? La otra, sí. A ver a si no nos penaliza ese juego. Lo bueno de bajar a Saruman es que, en principio, tendrá que gastar mucho mana y también perderá un turno petándonoslo. Espero que no nos ponga mucha presión en mesa. Eso es bastante presión, sí. Lástima. A ver. Empecemos con Saruman. Y a ver, si no nos lo mata, puede estar bien. También necesita tierra. Porque a lo mejor el... Bueno, puede bajar tierra y petar a Saruman. Eso también se que desarrolla. Ahora tiene la tierra. No voy a bloquear. A lo mejor tiene la chispa que hace dos. También puede ser. O un truco. No sé los trucos que hay en rojos. ¿Os ha bajado alguna tierra rara? A más orcos, eh. Activa esto solo si ha muerto una criatura. ¿Y esto qué? Siempre que ataque... Capture un target de... Equipment. Ah, necesita equipos, ¿no? Eso. A ver, ¿cómo lo hago? Para explotar... Creo que tenemos que devolverle bichos... A su mano. Cuatro y dos. No. Lo mejor que podemos hacer... Este turno... Estamos a poco, eh. Tenemos que vigilar también. Hostia, tío. A lo mejor debería quedarme abierto a estos. Pero es que quiero hacer... Vamos a arriesgarnos un poco. Si no te arriesgas, no mola. Es muy arriesgado, ¿no? Hacer eso. A ver, veremos. Hago así. Ya sé. Tenemos un orjito gratis. Y de momento nos quedamos defensivos. Tenemos maneras de robar. Hombre, si nos pasa el turno... Empezamos a devolverle cosas a la mano... Y ahí podemos ganar. A ver. Tenemos ventaja de cartas. Miembros de lo positivo. Una baraja full, ¿no? Vamos. A ver... ¿Cómo lo juega el rival? Sí, voy a bloquear aquí. Que gaste lo que sea. Ah, no puedo. Claro. Es que tiene el anillo. Tiene el anillo. Pues... Radeando. Radeando así. ¿Puedo comer alguno? Puedo intentar comer. ¿Cuál quiero petar de los dos? Este arrolla, el otro... Si algo así seguro que me peta... Me hace un blowout, ¿no? ¿Y si voy a por todo? ¿Puedo jugar doble spell? Hombre, si robo tierra... Podría hacer un doble spell. Estoy inclinado por hacerla, sí. A ver a qué pasa. ¿Esto puede devolver tokens? Sí. A ver si no tiene una chispa... Algo poderoso. ¡Hala! Me ha hecho un 2x1 ahí, fresco. ¡Hala! Gasta todo. ¡Hala! Nos revienta el pavo. ¡Joder, tío! Lástima que no hemos empezado esta partida. Eso... Bueno. No creo que tenemos que hacerlo. Así. Ya sé. ¿Cuál? ¿Cuál devuelvo? ¿El de arrollar? ¿Da más miedo? Creo que sí. Creo que me da más miedo el de arrollar. My ring bearer. ¿Cómo voy a bloquear? ¿Quién de turno? A lo mejor me deshago del Saruman ya, ¿eh? A ver... A ver... A este mismo. No estamos en posición de atacar tampoco. Estando a 3, a lo mejor nos tiene una chispa y se acaba también. No lástima perder esta partida. Me podría haber jugado más defensivo. Pero era difícil, porque quería aprovechar todo mi mano en todo momento. Quería poner el token. Peta tierras, tío. Qué putada, tío. Peta tierras. Ah, y además... Ah, vale, vale. O sea... Muy bien. No podíamos... No se hubiera ganado con esa carta al final. Vamos a ver si nuestro rival nos da tiempo a probar nuestras cartas. Por nuestros hechizos. También una mono roja con menas. Eso no lo queremos ver. Miremos lo positivo que... Hemos empezado de nosotros. Y esto también nos puede poner en la partida. A ver... ¿Lo hemos de petar? Hombre. ¿Qué quieres que te diga? ¿Hemos de petar esto? ¿Hemos de petar esto? Siempre que... Es bloqueado. O sea, además nos mataría nuestro bicho. Vale. Eso... Eso lo cambia todo, ¿no? Sí, porque así aún aprovechamos el maná. Es que nos puede hacer mucho daño estas cartas. No hay que subestimar a sus bichos. Nos pueden hacer mucho daño. Scrae. Buena carta. Nos la quedamos. Eso. Nunca pares de bajar bichos. Nunca pares de bajar bichos. A ver, esto... Este turno. Yo creo que este turno nos tenemos que quedar abiertos y hacer doble spell. Lo malo es que... Que no querremos bloquearle nunca. ¿Qué hago? ¿Robo cartas? Yo creo que tenemos que tradear con el 4-2 ese. No queremos... Porque seguramente el rival... Yo en su posición... Yo en su posición intentaría matar el 2-1 porque no le interesa hacer ese... Si nos hace una chispa. Bueno, eso... Es una puta. Porque a lo mejor no nos ataca ahora. ¡Ah! No, no es lo que yo pensaba. Este es el Kabu. Pues perfecto. A lo mejor ahora no nos lo ataca. Al menos nos hemos protegido ahí. ¡Ah! Que le escoja un portador del anillo. A este. A ver si nos ataca. A ver si nos ataca. No ataca. Interesante. Ah, nos podemos permitir el lujo de... De no hacer nada este turno. Contra una verde-roja que nos está poniendo tanta presión. No creo. Tenemos una legendaria. Esto es... O sea, a lo mejor nos robamos un coste 2, ¿no? ¿No? Cuesta uno menos y tú controlas dos. Ah, no. He de controlar dos. Es que estas cartas... Si jugamos bien... A lo mejor no las bajamos. Pero este turno nos interesa bajar tierras. Encontrar unas cartas. Complicado. Jugar defensivo con esta estrategia. No sé si puede ser muy bueno. Voy a jugarla sin. Voy a jugarlo... Esto no es lo que queremos ver. Queremos ver tierras a este punto. Y pepinazos. A ver. Bueno. Algo es algo. Así. Un 3-1 que no puede ser bloqueado. ¿Qué tenemos que hacer? Me voy a dejar a defensiva. Creo que... Tenemos que jugarlo... Defensivo. No está preparada la baraja, pero bueno. La mitad de la baraja nuestra es agresiva. La otra mitad... Es con pepinacos. Con Saruman. Sí. Cada carta que robemos estamos más... Al Saruman. Si aquí no tiene... Chifos de pampeo que parece tener... Nos va a hacer un blowout. ¿O qué? Joder. Tiene un montón de cartas buenísimas del rival... ¿Esto que es tesoro? O foot, foot. Pues nada. Tienes cartas buenas, tienes cartas buenas, tío. He flodeado. Creo que hemos de robar cartas por un lado. La hacemos el siguiente turno. Creo que sí. Voy a... No puedo permitirme el lujo de no afectar la mesa... De ninguna manera. Voy a intentarlo jugar lo más defensivo posible. Esperemos que no tenga más comunes de estas premium. Eso puede ser... Bueno, supongo. Y la última carta... Joder, tío. Me nos da un respiro, tío. ¿Cuántos de estos tienes? Ay. Cuatro, eh. Nos está metiendo unos pepinacos el pavo este. Ah. A ver. Eso... ¿Llega tarde? Puede. Puede que llegue tarde. El siguiente turno, además... ¿Cómo lo juego? Muy complicado, eh. Bueno, bajo esto y esperando lo mejor, ¿no? Como es el que dice. La tierra me la tengo que guardar todavía. Creo que sí. Y ahora, bueno, tendrá removal, ¿no? Porque sus últimas dos cartas serán dos removals buenísimos. Eso no es. A ver. Eso. Nos ataca con el 4-2. Y el otro pavo. ¿Cómo hago? ¿Este qué hace? No tenemos buenos bloqueos. Lo malo es que si le damos ahora el anillo, después será un problema. Lo mejor que podemos hacer aquí es tradear, a lo mejor. No. Pues sí. Si es lo mejor, es lo mejor. Así. Y así. Full. No creo que full sea lo correcto. Ah. La base. Estamos a 6, pero estamos peor de lo que parece, porque le dejamos la mesa en una situación que ahora con el anillo y con esto le dará death touch algo y será una puta. A ver, a eso... Hemos de robar cartas buenas aquí. A ver. Deshacemos de la tierra en principio. Ahí, la tierra. Bueno. Y aquí quiero bajar tierra. Ah. No es necesario. No nos pinta nada la tierra aquí. Y darle... Va. Le paso el turno. Vaya partidas más complicadas de jugar, eh. Nunca hemos estado en la partida realmente. Con verde a full siempre he tenido malos resultados. No tener removal. Siempre... En estas situaciones... Ah. Confedo, tío. Superado en todos los ángulos. Locos. En la partida decisiva. Podría ser un keep, eh. Si empiezo a hacer Scry, nos encontramos la isla. Pero es que te encuentras la isla, no es una mano para tirar cohetes. Voy a hacer un mulligan. Esta mano es mejor. Diría que sí. Esperemos robarnos un Saruman. No voy a hacer el Vertescape el primer turno, creo. No voy a hacer un rato. No voy a hacer un rato. No voy a hacer un rato. El rival asegura su base de maná. Aquí necesitamos... Robar... Tartas. Bueno. La vera que se roba el rival. Un 1-1-3 que puede destruir a un artefacto encantamiento. A ver, a ver. Bueno. Vamos a hacer así. Y a ver que robamos aquí. Ringbeater. Se lo voy a poner a este. Nos tiene el full control del rival. Está flipado. Nos atacamos. Ahí seguramente bloquearemos. O a lo mejor nos esperamos un turno, no sé. Tres colores, eh, by the way. Hostia, qué agresivo. Es Surfering. Es Instant. O sea, su estrategia era que no... Simplemente nos podía haber reventado a un bicho con esto. Bueno, él sabrá lo que hace. Ojalá nos juegue otra carta de esas. Y se lo devolvamos a la mano. Ni que este turno a lo mejor nos interesa jugar doble spell. A ver a qué robamos en el futuro. Eso no lo quiero. Ah. A ver, nos preparamos para el futuro. Tenemos que habernos robado al Saruman por aquí. O una carta de estas que robas. Tenemos Scraise. Otra cosa no, pero Scraise sí. ¿Esto qué hace? Se la ponemos en... Eso se lo podemos devolver. Puede estar bien. ¿Nos atacará? No creo, ¿no? Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya podemos hacer esto. Tres, cuatro... Tres... Cuatro, cinco, seis... Nos falta un maná. Esto que... Eso lo queremos. ¿Es mejor que una carta al azar? No lo sé. Si es mejor o peor. Pero yo quiero cartas más buenas. No creo que gane una partida bajando esa carta. ¿Esto puede hacer la habilidad? Tres... Cuatro, cinco, seis... No, porque el mismo no... Necesita muchísimo maná esa carta para ser buena. Pero es curioso que un maná nos puede ir bien. O sea... Porque si podemos dar más tres, más tres... Nos está jugando cartas muy inútiles, ¿no, el rival? A lo mejor me lo queda en la mano y todo. Está jugando cartas... Está como estancado. Ah, bueno, eso puede ser motivo suficiente como para devolvérselo. Más si está estancado. A ver a qué hago. Voy a hacerlo así. Porque en este punto... Creo que... Se interesa más el maná. Y este se lo devuelvo. Está como estancado. Vale, a ver si ganamos esta. Eso puede ser bueno, sí. Ahora... Ese también puede ser bueno. Si le damos tiempo nos puede... Ah, está super estancado. Ese... Ese puede ser... También puede ser muy bueno. Si le hacemos esto, le tangamos, creo. Vamos a intentar tangar al rival. Vamos a intentar tangarlo. Tierra puede ser bueno también. Me voy a dejar una tierra, por raro que parezca. Puede ser bueno con los más tres, más tres puede ser muy bueno. Ah, no hace nada. Interesante. Bueno. A ver. Ya nos bajará el 3-2. No. Es curioso que no nos puede sacarte. ¿Nos podemos beneficiar? Hombre, o ataca o bloquea. Eso está claro. A ver. Son 3, 4, 5, 6 y una 7. Vale. ¿Es solo como Sorfery o...? No, no. Tan malo no es. No, más tierras no, si os plago. Más tierras no. ¿No sabe lo que hace esto? A lo mejor no. El formato es nuevo. Eso nos concederá, supongo. Ya estancado y así ni con esto. No sé si hay giras en el formato. Bueno, al menos ganamos una partida, ¿no? Ah. Ah. Curioso. ¿Queremos bajar criatura? Creo que sí. Jueremos comba con la otra. Vemos los strikes. No más tierras. Susplau. Susplau, por favor. No más tierras. Como es el Magic, ¿eh? O te flodeas o te quedas estancado ahí. Sobre todo el mejor de uno es un problema. ¿Esto qué hace? Hay mucho texto. Espero que no importe. Ya está. Creo que es keep. A ver, a los rivales. Curvando ya desde el primer turno. El bosque está bien. He de gastar esto. No lo sé. He de gastar esto el primer turno. Me voy a esperar. Me voy a esperar. Voy a ir bien con Saruman para hacer doble spell. Tener una carta como esta. Si nos da tiempo. Pero si nuestro rival no nos da cuartel, ¿eh? Es pasaco. Lo que pasa en Magic the Gathering. Y el tradeo es súper fatal. Esta carta le puede dar la partida en partida banzada. A lo mejor debería tradearla ahora que puedo. Sí. Ahora seguro. Seguro que tradea ahora. Y nos puede ganar así, ¿eh? Como perder una partida. Menudo draft, chaval. Menudo draft. Nos hemos metido hoy, tío. Eso puede estar bien, ¿no? No es el peor trobo que he visto en esta situación. Y podemos hacer un uno por uno. Podemos hacer la magnífica jugada de un uno por uno. Ya digo que está... Oh, no. Espera, espera, espera. No. Le hacemos un... Sí. Bueno, virtualmente es un uno por uno. Pero aquí comemos. Que no querríamos comer. A ver, no nos juegan más cartas. Eso es bueno, supongo. ¿Cuál de las dos cartas queremos jugar? Esta misma. No, attack. Tendrá un montón de remove, ¿vale? Es el problema de esta situación. A lo mejor nos peta el encantamiento. A lo mejor lo hace. A lo mejor se espera. Ya sabe. Yo voy a bloquear aquí. Creo que los tokens estos son súper importantes. Para ganar esta parte. A ver. Hostia, ha de aflodeados en esta situación. La putada de jugar a Saruman aquí. Es... Que nos lo va a matar. A no ser que tenga un conjuro de estos caros. Tenemos que jugarlo, creo. Flodeados. Flodeados. Pese a tener esta carta que nos ha hecho robar cuatro cartas de más, ¿eh? Y contra un pavo que a lo mejor no ha jugado mucho Magic. Hombre, súper agresiva. Se está flodeando él también. Qué cojones apesta. Su última carta, ¿res de moval? Podría ser. ¿Nos queremos poner alguna carta otra vez en...? Sí, sí que queremos ponernos cartas otra vez. Estas dos. Estas dos me las vuelvo a poner en la baraja. El problema es que no podemos jugar doble spell. A ver a qué hace. Eso puede ser muy bueno. Voy a ponerme esta. Y esta. Sumen dos. ¡Ah, me dan mana! Espera, espera. A lo mejor hacemos doble spell. ¿Cuánto mana tenemos? Tenemos... Seis. Tenemos... Tres. Seis. Siete, ocho. Ocho. ¿Qué queremos? ¿Hacer esto más grande? ¿O bajar doble bicho? Creo que lo correcto es doble bicho todo el día, ¿eh? Pues lo hago. ¿Y es lo correcto? Claro. Doble bicho. Estamos a ocho. Ahora estamos girando la partida. No voy a atacar. Todavía puede tener algún tipo de cartas de estas que da más uno más uno a todo. Ahora intenta matar a Saruman, pero ya ha hecho el daño que tenía que hacer. Este es un chambloqueo perfecto. A ver. Puede tener pepinacos. Hay pepinacos de esos, ¿no? Que te pique las tierras y son pepinos de esos que no quieres ver. Hay uno que da más uno más fero a todo. Es un ave. Ese nos puede ganar con eso. Queda First Strike también. A ver que se está mirando mil cartas. O... Bueno. Ha petado... Bueno. Mientras no tenga Flying. Está bien. Mientras su última carta no sea un Flying. Ah, y el anillo le tienta. Hostia, nos puede ganar con el anillo. Vale. O sea, hemos de ser agresivos también nosotros. A ver. No. Eso no va a funcionar como tú quieres. Eso no va a funcionar como tú quieres. ¿Es como Sorcery? Le ha hecho mal. Ah, le ha hecho mal. Es como Sorcery. Hostia. Ah, vale. Le ha hecho mal, pero tiene su lógica, ¿eh? No le ha hecho mal del todo. Lo harán mal en el futuro. Yo creo que necesitamos esta carta si queremos ganar la partida. Ah, creo que voy a bloquearlo así. Pero comer dos es un problema. Ah. Después no tendremos nada, ¿eh? Para este. No, no. Eso nos deja en un futuro muy negro, tío. Lo voy a jugar fatal. ¿Cuándo lo fatal? Preservamos... ...lo total de vida. Y lo voy a jugar fatal. Vamos. Vamos a jugarlo fatal. Eso no lo queríamos ver. Pero bueno, aquí está. Ah. Tapéame. No sé cómo quiero que me tapé. Prefiemos verde o azul. Creo que azul. Asin. Asin, creo. Eso puede ser muy bueno. Y este también puede ser muy bueno, pero es que... Un turno. Son dos buenas cartas. No digo que no. ¿Me las quedo? Sí, me las quedo. Dos buenas cartas. Nos las quedamos. No ataques. A ver, en rojo hay bichos con prisa. Al menos no tiene una horda de bichos con esto. A ver, no nos mata. A ver, así ataca. Será interesante ver lo que hacemos. Tiene una chispa de tres. Me está diciendo. Me está diciendo que tiene una chispa de tres. Siguiente turno podemos hacer doble spell. No. Tenía que bloquear ya. Joder. Qué complicado. No lo voy a hacer. Va, sí, ahí estamos. Va, baja más bichos, ¿no? Joder, más mierdas de estas. No quiero verlas. Bueno, en el siguiente turno, sí. En el siguiente turno... A ver. ¿Le hacemos esto? ¿O ya hacemos el strike? Podríamos incluso atacar. Lo que pasa es que atacar a un pavo. Que seguramente tenga más tokens de esos uno o uno asquerosos. Yo estoy por atacarle, tío. Y nos gana si tiene... No, no. Es muy complicado como estamos, tío. Es muy complicado. Es muy complicado. A ver, a este qué cojones hace. Travacar título. Bueno. Este no lo queremos devolver. Nos hemos flodeado un poco. Si nos robamos el chifo y podemos hacer doble chifo, nos volvemos a meter en la partida y está bien. Aunque estamos a seis contra una baraja roja blanca. Que se está colocando bien en las cartas. Mira cómo lo juega este turno. Me vuelve a jugar mal. Sí, sí. Yo todo el día aquí bloqueando. Bueno. Al menos tradeamos y no arrolla esto. Vale. Voy a hacer sin. Voy a volver a estar dos mierdas. Ni que hay una que no me interesa. Volverle. Pero bueno. Tiene la vida. Extrae. Otro. Saruman, el blanco. Hostia. Buena pregunta, eh. Me lo voy a dejar. Me lo voy a dejar. Ah, para llevar el anillo. El pequeñito, ¿no? Supongo. Y ataco. Empezando a poner presión. A ver si nos dejamos el Saruman para bloquear. Puede estar bien. A ver. Sí, me voy a dejar el Saruman para bloquear. Porque es perfecto para bloquear esta carta. Se está mirando al Saruman. Tiene más trucos de estos. Ah. Hubiera ganado Trample si hubiera sido legendaria. Vale. Ya lo pillo. A ver. Voy a atacar con esto. Ah. Perfecto. Nos ordena bien los triggers. La máquina. A ver si no nos robamos algo bueno. Perfecto. Perfecto. Sí, puede ser muy bueno. Voy a poner un clock de algún tipo. ¿Nos lo tenemos que guardar? Es la pregunta. Creo que no, eh. Creo que no. No podemos guardarlo en una mierda. Y a lo mejor debería jugar esto. Para hacer esto 4-4. Pero no lo voy a hacer. El plan aquí es que nos maten a Saruman. Y él se pensará. Oh, he matado a Saruman. ¿Eso nos gana? Puede que sí. ¿Vuelan? O First Strike simplemente. Hostia, tío. Qué putada. Este First Strike, ¿no? Ajá. Queremos que nos mate a Saruman. Pero podemos que nos lo maten también. Este lo matamos así. Y este bloqueamos. Algo así. Puede estar bien. Ahora sí que lo tenemos chunguísimo, eh. ¿En cuántos turnos podemos ganar con este? 4, 5, 6, 7. Podemos ganar en dos turnos. Es el momento de hacer el Champi-Blocki. Creo que sí. Porque tenemos que ganar con dos turnos. Es el plan, ¿no? Ahora. Va. Y el otro también lo potencia. A lo mejor debemos jugar a Saruman simplemente por jugarlo. Tenemos que atacar con el portador del anillo. No podemos, creo. Pero debemos. Por otro lado. A ver, a ver. ¿Cuántos necesitan? 5, 6, 7. No podemos jugarlo todo. Porque si no lo hacemos... No se hace 6 justos. Hostia, qué putada. Hombre, el último turno podemos atacar con él. Y da trample, además. Es una putada, ¿eh? No puedo atacar con este. ¿Cómo lo juego? Es muy putada. También me puede dejar a Saruman... No, no puedo. Creo que es así en la jugada. A ver si no nos sale bien o morimos. Una de dos. Muy difícil, ¿eh? Intentar ganarle... Así un poquitín. Muchas cartas con prisa. Que le pueden dar la partida. Nos lo guardamos para hacer el loot. Hostia, tío. Bah. Ni idea. Todo puede ser relevante aquí. Todo puede ser relevante. Y para el loot ya tenemos el otro. Estoy inclinado por bajar la tierra, tío. Por raro que parezca. Aquí a lo mejor estamos muertos. Tranquilamente. Ahí se encuentran más cartas. No tenía bastante. Un removal... Gana. Un removal bueno, ¿eh? Susplau. Hemos visto cartas un poco delimitado. Ah, y si se queda a bloquear también gana él. Entonces, ¿qué necesitamos? Encontrar removal. Complicado. O que cometa un error también. A ver, ¿a qué es esto? No tiene tiempo. Eso hace un chamblock. Hemos perdido por el aire. No está diciendo el rival. Interesante esa jugada. Bueno, estamos obligados a hacer un chamblock. Qué rabia perder esta baraja. Sigo esta partida. Ya no podemos hacer nada. No, ni que lo jugara mal y no hiciera chamblock. Lo dejamos a uno. Vale, pues good game. Las verdes a fulles no son lo mío. Lodeados. Pese a robar un millón de cartas. Es una lástima, pero son... Estas barajas son muy agresivas. Y nos ha ganado con una de estas cartas. Que es una putada. Y nos ha ganado con una de estas cartas. Nos ha ganado con una de estas cartas. ¡Hasta la fortuna. Nos ha ganado con una de estas cartas.